Meditaciones puritanas. Infierno y redención por Ezequiel Hopkins. Romanos 10.9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para estimularnos a ser fervientes al orar pidiendo perdón, pensemos en la multitud de nuestros pecados. El libro de Dios está lleno de ellos. Dios pone todos nuestros pecados ordenados en su libro de deudas. Nuestros crímenes y aborrecibles impiedades, nuestros presuntuosos pecados cometidos contra la luz, conocimiento, conciencia, convicciones, misericordias y juicios, ¿de cuántos miles de estos podemos haber sido culpables? La paciencia de Dios ha sido larga, pero su justicia exigirá al final la deuda. Ciertamente nos inclinamos a pensar que, porque Dios es paciente, nunca nos llamará a rendir cuentas, pero Él pondrá nuestros pecados ante nuestros rostros para nuestra eterna vergüenza y confusión. La menor de nuestras deudas nos hace merecedores de ser echados a la piqueisión del infierno, y de ser condenados a la muerte y castigo eternos. Tengamos cuidado de no pensar en el pecado con ligereza. Nunca podemos pagar o saldar la menor de nuestras deudas de forma definitiva por el sufrimiento posterior. ¡Oh, qué horrorosa desesperación te producirá cuando hayas estado en el infierno bajo insufribles tormentos millones de años, y aun así el pago no pueda satisfacer el menor de tus pecados! Tu cuenta seguirá siendo tan grande como cuando fuiste arrojado al infierno. ¿A dónde iremos? ¿Qué esperanza o alivio podremos encontrar? Existe una abundante esperanza por medio de la gratuita misericordia de nuestro Dios. Cristo ha sufrido la pena por nosotros. La gracia perdonadora de Dios es completamente libre e inmerecida. Cristo fue enviado al mundo para morir una muerte maldita por nuestra salvación. Fue capaz de soportar toda la ira de Dios en un sorbo amargo y beber toda la copa de la furia. Y, cuando Dios perdona, ya no nos cuenta como pecadores, sino como justos. Legalmente quedamos sin cargos. Ya no somos malhechores, sino justos y rectos, como si nunca hubiéramos pecado. Traducido de un texto del puritano Ezequiel Hopkins. Que el Señor les bendiga.